Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo ¿Es cierto Sidraq, Misak y Abdenago que no temen a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he erigido? Miren, si al oír la trompa, la flauta, la cítara, el laud, el arpa, la viola y todos los demás instrumentos están dispuestos a postrarse adorando la estatua que he hecho, háganlo. Pero si no la adoran serán arrojados inmediatamente al horno encendido. ¿Y qué Dios los librará de mis manos? Sidraq, Misak y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor A eso no tenemos por qué responderte Si nuestro Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido nos librará, oh rey de tus manos Y aunque no lo hiciera, que te conste majestad Que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido Entonces, Nabucodonosor furioso contra Sidraq, Misak y Abdenago Y con el rostro desencajado por la rabia Mandó a encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre Y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidraq, Misak y Abdenago Y los echasen en el horno encendido Entonces, el rey Nabucodonosor se alarmó Se levantó y preguntó, estupefacto a sus consejeros ¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron, así es majestad Preguntó, entonces, ¿cómo es que veo cuatro hombres sin atar Paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino Nabucodonosor entonces dijo Bendito sea el dios de Sidraq, Misak y Abdenago Que envió un ángel a salvar a sus siervos Que, confiando en él Desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos Antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo Palabra de Dios Salmo responsorial A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres Bendito tu nombre, santo y glorioso A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono de tu reino A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú, que sentado sobre querubines Bendito eres, sondeas los abismos A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres, gloria y alabanza por los siglos Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos Que habían creído en él Si permanecen en mi palabra Serán de verdad discípulos míos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Le replicaron Somos linaje de Abraham Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó En verdad, en verdad les digo Todo el que comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo los hace libres Serán realmente libres Ya sé que son linaje de Abraham Sin embargo, tratan de matarme Porque mi palabra no cala en ustedes Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre Pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre Ellos replicaron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueran hijos de Abraham Harían lo que hizo Abraham Sin embargo, tratan de matarme a mí Que les he hablado de la verdad Que le escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen lo que hace su padre Le replicaron Nosotros no somos hijos de prostitución Tenemos un solo padre Dios Jesús les contestó Si Dios fuera el padre de ustedes Me amarían porque yo salí de él Y he venido de parte suya Pues no he venido por mi cuenta Sino el que me envió Palabra del Señor Paz y vengo reflexiones para el camino Tres enseñanzas del día de hoy Primero, vivir libremente Jesús condiciona al ser verdaderamente discípulo A permanecer en mi palabra Esto va más allá de la simple creencia inicial Requiere una adhesión continua a sus enseñanzas Y un estilo de vida acorde El resultado de permanecer en la palabra es Conocéis la verdad Y la verdad os hará libres Aquí, verdad no es solo información Sino la realidad última revelada por Jesús Este conocimiento libera de la ignorancia espiritual Y las ataduras del pecado San Juan Crisóstomo dice No basta con creer en Cristo Sino hay que perseverar en su doctrina Y vivir según sus preceptos Segundo, el pecado como esclavitud Contraste entre el esclavo e hijo Jesús responde a la objeción sobre la libertad El pecado esclaviza porque crea dependencia Y alejamiento de Dios Que es fuente de felicidad Solo un hijo permanece para siempre en la casa del Padre Lo que simboliza la libertad y la comunión con Dios San Agustín dice El pecado nos ata a las cadenas del vicio Y nos aleja de Dios Solo la gracia de Cristo Que nos libera del pecado Puede darnos la verdadera libertad Tercero, la verdadera descendencia de Abraham Más allá de la herencia física Jesús desafía la presunción de los judíos De ser libres por ser descendientes de Abraham La verdadera descendencia se basa en seguir su ejemplo de fe y obediencia a Dios Las acciones de los oyentes que buscan matarlo Demuestran su falta de conexión con la tradición de Abraham Santo Tomás dice No basta con ser descendientes de Abraham según la carne Sino que hay que seguir los pasos de Abraham en la fe y en la obediencia a Dios Oremos con el libro de Daniel Bendito eres Señor, Dios de nuestros padres Bendito tu nombre es santo y glorioso Que tu nombre sea bendito Señor siempre Y que bendigamos siempre tu presencia a través de la verdad Esta verdad que nos hace libres Y cada vez nos lleva a la plena realización Estando en comunión contigo Concedernos apartarnos del pecado para no ser esclavo Y vivir en la libertad de los hijos de Dios Paz y bien Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas Y que tengas un santo día